¿Por qué se fue? Dios mío, lo que me temía ¿Se fue por mí? Lo siento, Teresa Pero mi madre es una persona muy importante en mi vida No puedo llevarle la contra Hay quienes tienen mala suerte en el amor Grace todavía no se ha olvidado de Nicolás Grace y yo nos vamos a casar Ella está muy segura de lo que siente por mí Nicolás es parte de su pasado, Ivana Nicolás ni siquiera está en Lima Para tu buena suerte Pero su peor pesadilla Se hará realidad ¿Te divertiste? Sí ¿Sí? Grace Acercándose a su gran final No te pierdas Al fondo hay sitio Este lunes a las 8 y 30 de la noche En América Acercándose a su gran final 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 Acercándose a su gran final